No me levanto de esta puta silla hasta que no superé mi récord de 12, os lo digo, eh. Os lo digo. Los Vegas o Burger King, Burger King más. Seguro, vamos, comida rápida. R. Kelly, no eres nadie al lado de Burger King, R. Kelly, no sé quién eres, pero no eres nadie al lado de Burger King. Harry Potter, más que R. Kelly, seguro, efectivamente. Boston Celtics, no eres tan famosa como Harry Potter, Boston Celtics, aunque eres bastante famoso, te lo tengo que dar. George Mitchell, no sé quién verga eres, primo. No, pues la gente parece que sí. Jerusalén o homofobia. Homofobia. Increíble. New England Petters o Karate, los ingleses estos. Es que el Karate así como concepto general, yo que sé. Fred's.org es un perro y los perros se buscan siempre. AFL, no sé qué es. Parecen de béisbol, supongo. ¿Qué es esto? Béisbol. Rugby, no sé qué es, pero vamos, Hyder, es un deporte. Los deportes se llevan también. Tak Mahal, menos. ¿Ves? Seaworld. Menos que el Tak Mahal, ¿no? Venga, bien, bien, bien. 2001, una audición en el espacio. Menos que Seaworld, ¿no? Esta película ya tiene años. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Moscúmul. Menos, ¿no? Es un cóctel, supongo, pero no lo había escuchado nunca. Anda a chuparla. ¿Quién conoce el Moscúmul, tío? ¿Quién ha bebido un Moscúmul de esos? Me cago en la puta madre. Angelina Jolie o Football Results. ¡Uh! Claro, Football Results en inglés. Es que en Europa y en Latinoamérica se consume muchísimo fútbol. Yo creo que más que en Estados Unidos. Bueno, no creo, no. Seguro, más que en Estados Unidos. Entonces, al ser en inglés, yo creo que menos. ¿Eh? ¿Cómo le doy al coco, eh? ¿Muslim? ¿Qué es muslim? No sé qué es muslim. ¿Verdad? ¿Qué coño es muslim? ¿Super Bowl? Bueno, Estados Unidos, esto es la poronga. Un millón y pico. The Undertaker. Menos que la Super Bowl. Undertaker es de la WWE. La WWE tuvo su etapa dorada cuando yo era pequeño. Ya hoy en día la WWE es un poco, bueno, es un espectáculo. Ahí está, pero no es lo que era antes. Al menos aquí en España, allí no lo sé. Ya ves, comparado con la Super Bowl, pues. Washington Redskins. Esta ha salido antes y no me acuerdo, sinceramente. Pues igual, pues me sirve. Ojalá tú seas así, papá. Teacher Training. ¿Llegramiento para ser profesor? En fin, la hipocondria. Lower. Si tienes que buscar por Google cómo es el profesor cuando tienes una carrera de magisterio, tienes un problema. HP más. Para comprar online y tal, dos millones. Beaver Stadium. Menos, menos que HP. ¿Quién eres tú? 12.000 personas. Las que caben en el estadio al final. NFL. Yo creo que más, ¿no? Es rugby. Pero esto es un estadio de rugby. Pero claro, esto es la liga de rugby, deduzco. Entonces, la liga es más que un estadio. Rotísimo. Cartoons. Menos, 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 menos. Ojo que llevamos nueve. Desórdenes alimenticios. Más o menos que los cartoons. Yo creo que más. En plan, muchos padres ven que su hijo, en plan, de empezar, su hijo, su hija, su... Ya está. Su hijo, su hija, su hije, su hiji. Como quieran llamarlo. Empieza a dejarle comer. Sé que yo creo que buscan más, ¿no? Se preocupan más por esto. Es una enfermedad. ¡Y me come los huevos! ¡Puta enfermedad! A dos. Me cago en la puta madre. Me cago en la puta madre. Thunderbirds o Grinfeldtowa. No sé qué es ninguna de las dos. Pero bueno. Perfecto, de una. Jennifer Lawrence. Pues esta estuvo de mazo de moda con el juego del hambre. Chinese Takeaway. No tanto. O sea, se usa para ir a comer, pero no tanto. Ginga. Menos todavía. No me levanto esta puta silla hasta no superar mi récord de 12. Me da igual que salga un vídeo 2, 3 o 53. Seúl o Tottenham. El Tottenham. O más o menos es lo mismo. Miniatur... Perros. Los perros siempre ganan. Eres un perro de mierda. Eres un perro de mierda. No te quiere nadie. No te busca nadie. Justin Bieber. Justin Bieber siempre gana. Que es Lent. No sé qué es Lent, pero le gana. Universal Pictures también. Pero ¿cómo que no? Pero si es Universal. Stevie Wonder o Water Skating. Stevie Wonder es famoso. Es bastante famoso el hombre. Batman. Mucho más, hombre. Batman es Batman. Por favor. BMW. Bastante, bastante, bastante. Francia. Pair y tal. Sí, pero más que el BMW. No. No es tan importante. The Salvation Army. Esto que es una película, ¿no? Menos que Francia. London. Más. Porque claro, viajar a Londres. Uh, esto más. Porque claro, 5 estrellas hay en todo el mundo. Chúpame la polla. Chúpame la polla. O sea, buscas Londres y buscas Francia y no buscas el hotel donde te vas a alojar. Que eres tonto. Chúpame la polla. Puta madre. Ahora veas a Audi. Bobby Orr. ¿Quién eres, Bobby Orr? ¿Quién eres? Ahora veas a Audi. Train Times. Esto, un mazo. 3 millones, por lo menos. Fleetwood Mac. No sé quiénes sois. No sois nadie. Al lado de los horarios de trenes no sois nadie. Tinder. Mucho más. A la gente le gusta el sexo. Y antes, cuando ha salido lo de las citas, no salía. Era una puta mierda de búsquedas. Yo no entiendo este juego. Jennifer Lopez. O sea. Es Tinder. Estamos hablando de sexo. Gana cualquier cosa. Es como un ultimate. Parkinson's disease. Menos. O sea, de a miedo, pero eso. Miedo de 300.000 visitas. O sea, de 300.000 búsquedas. Braveheart. Usted es bastante famosa. Pero más. ¿Buscarán más esto que el Parkinson's? Bueno, sí. Claro, tú buscarás. Ver Braveheart. Si no. Exacto. The Sixth Sense. El sexto sentido. Pues más o menos como esta. Bastante menos. Pero bueno. 24. Más o menos que el sexto sentido. Menos. Venga, cómeme los huevos, tío. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre una película y otra? O una serie. Lo que sea, tío. Venga a tu puta casa. ¿Saturno o Tiger Woods? Saturno, por favor. Tiger Woods. Es bastante famoso, pero Saturno es Saturno. Jim Brown. No sé quién es, sinceramente. Pero menos que Tiger Woods. Porque no me suena. Entonces. Oculus Rift. Este más. Más. Esto está muy de moda últimamente. Pocas me parecen. Medio millón, eh. Renault Clio. Más. Esto quieren comprarlo. Pues lo mismo. Vale, me sirve. Prada. La gente que siga la boda supongo que lo buscará, ¿no? Bien, bien. Jim. Más, más. Mucho más. Los gyms están de moda hace tiempo ya. El diario de Ana Frank. Menos que el gimnasio. O sea, serán moralistas. En este mundo importa más esto que esto. Entonces. Motocross. Más que el diario de Ana Frank. Emociones fuertes, coñía. Gina Marbles. No sé quién eres. ¿Quién eres? No eres nadie. No. A ver. Por favor. No me decepcionéis aquí. Vale. Gracias. Gracias. PH Esquel. Ciencia o religión. Así son las cosas. No lo digo yo. Lo dice esto. Metrópolis. Esto que es una peli, ¿no? Más. Gracias, Jesucristo. Once. Once. Me reputo madre. El vestido esto fue muy viral en su momento. No. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Me cago en tu padre. Me cago en tu puto padre. Me cago en tu puto padre. Reykjavik o Plutón. Plutón. Plutón es un poquito más grande que Reykjavik. No mucho tampoco, pero... April Day. ¿Quién coño es la girafa a Abril? ¿Quién eres? ¿Pero quién sos? Un millón y medio de búsquedas. ¿Quién sos? Pringles o DMT. No sé qué es DMT, pero supongo que más. Lo mismo. Me gusta. Sí me gusta empezar. Bien. Plutón. Acaba de salir y no me acuerdo. Pero esas. Dryden Leesons. Mucha gente quiere aprender a... Venga, cómeme los huevos. Pero ¿cómo te va a interesar más un puto trozo de roca flotante que aprender a conducir? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? Estoy poniendo tenso, eh. A ver, que quede claro que no estoy cabra de verdad. Es un poco... Sobre la situación y eso. Petersburg Steelers o el show de Truman. El show de Truman es antiguo ya. Ahí está. Bobby Charlton. Bueno, si este es antiguo, este un poco más nuevo. Tiene algo de color, ¿no? Pero tampoco... Bobby. ¿Dónde te sentaste, Bobby Charlton? Petra o Paul McCartney. Paul McCartney. Famoso este hombrico. Ariana Grande. Esta es más famosa todavía. Actualmente, claro. Es que el otro señor estuvo... UFO. Menos, menos. Hay mucho paranoico, pero no tanto. Eagles. ¿Quiénes soy? ¿Quién sos? Eagles, ¿quién sos? ¿Quiénes son? No, en serio. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. Supongo que menos. Simfield o The Secret Life of Pets. Esta es una película. Buscarán verla online, supongo. Es de un millón. Roland Garros. Este es un torneo importantísimo de tenis. De tenis, ¿verdad? Sí, sí. Igual me confundió y luego me viene aquí a pegar o algo. Western Union. Esto que son de... De fumaciones, ¿no? Hay mucha gente que fuma en el mundo. Exacto. ¿Layan? ¿Quién eres, Lin Hill? ¿Quién eres? ¿Quién sos? No sos nadie. Ah, esta mierda. Esto se usaba mucho hace tiempo. Ya no tanto. Ahora como están los patinetes eléctricos. Pero bueno, se seguirá buscando más que esta señora. Más que 8000. Exacto. Nadia Tofa. No sé quién sos, pero espero que más que esto. Gracias, Nadia Tofa. Stone Mason. Esto ha salido antes y creo que menos. Bien. Knits. Esto que son piojos, supongo. Bueno, esto es el pan de cada día en los colegios, ¿no? Sí, bien. Michael Schumacher. Este pavo es muy famoso. Un millón de famosos. Universal Pictures. Antes me has fallado, Universal Pictures. Me has fallado mucho. But Alcohol. Más. Claro. Bien. VR. Más. Bien. Score 11. Michael Little. ¿Quién coño es Michael Little? No eres... No sos nadie. Cero. No sos nadie. Siria. Que tenga una ya. ¡Vamos! Ya he superado. Eden Hazard. Más. Me suda la polla haber fallado. Me suda todo el rabazo. He superado mi récord. Yo soy feliz. Punto. Punto. Mira esto. 14. 14. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que sí. Me lo he pasado bien. Me ha costado superar mi propio récord. Y si saco más vídeos de esto, intentaré superar este récord de 14. Pero es que me ha gustado como ha quedado ahí. 14. Me sirve. Me vale. Me sirve. Me sirve. Así que nada. Suscribiros y dale para ver qué más mierda voy subiendo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chuuu. 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 Gracias.